Las redes sociales también registraron momentos francamente vergonzosos. Ustedes verán algunos de esos videos con un sentimiento de aquello que popularmente se llama pena ajena. Lo pasamos y lo ponemos allá en la estación. Asesino, asesino, fuerza de Colombia. ¿Cómo mataste a los pelados inocentes? Cuéntales. ¿Huy yo? ¿Le cuesta que fui yo? La fuerza de la que tú haces parte. Ah, entonces no diga que fui yo, yo. Usted puede ser senador, pero a mí me respeta. Pégueme para que vea usted. Pégueme, pégueme, para que vea usted. Pégueme, para que vea que lo capturo. Pégueme. Que de desigualdad nadie se ha muerto. Esa es la verdad. De desigualdad nadie se muere. La gente se muere por la pobreza, que es muy distinto a la desigualdad. Y cuando era un bebé tenía tres. Cuando saliste en el video. ¿Sí? En el video caminando como los hombres. ¿Quién eres tú? Vicky Dávila. Ah, espera, ¿para dónde vas? ¡Eso! Ya, en fin, ven para acá. Sigamos la entrevista. ¿Quién eres tú? Vicky Dávila Espera, ¿para dónde vas? ¡Eso! Muchas veces el crimen y la violencia disminuyen Si deja de haber hambre, si hay agua potable Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso Bueno, también A la educación Freud decía eso Ahora Buenos días, ayer en Bogotá Vimos estas imágenes Alguien creyó que su carro era Era una 4x4 Miren Ahora les voy a mostrar Por dónde se metió el tipo con ese carro Miren El hombre debió haber estado parqueado por acá Es que no me explico cómo Pero empezó a bajar por aquí Miren Todo este recorrido con el carro O sea, lo destrozó Miren Chin, chin, chin Por aquí Aquí llegó Acá tiene O sea, yo Es que de verdad no me lo explico Miren lo que hizo el tipo Cómo lo hizo Cómo lo hizo Miren las ruedas Del carro Ahí se los dejo otra vez ¿Qué es esta fantarra? ¡Oiga! Porque le pega, señor ¿Cómo es su nombre? ¿Qué es esta fantarra? ¡Oiga! Porque le pega, señor ¿Esto queda? ¿Qué? ¿Me va a pegar? ¿Me va a pegar? Señora, tranquila ¿Me va a pegar? ¿Qué está haciendo? Señora, por favor, cálmese No, a mí no me toque No me toque Le estoy diciendo cálmese Que falta el respeto De mi nación Colombia Señora, cálmese, por favor Baje el celular Yo estoy calmada Yo estoy calmada Pero si esto no queda en grabación El puño y la patada Vamos, vamos inclusive Vamos ¿Usted va a ir con él, cierto? No Yo no vengo con él Yo no vengo con él Pero el señor le pegó una patada y un puño ¿Esto queda registrado? Por favor ¿Esto queda? Gracias